En nuestro segmento vehículos en boga vamos a presentarles el nuevo Hyundai V9 que es un crossover compacto con óptimo rendimiento de combustible. Gloria Navas, gerente comercial de la marca, nos acompaña para darnos toda la información. Bienvenida en boga, buenas noches, qué gusto Gloria. Buenas noches, reciban un cordial saludo de quienes hacemos la organización Hyundai en Ecuador. Gloria, es un gusto para nosotros tenerla en nuestro espacio. Quiero preguntarle primero, ¿cuántas versiones tiene este modelo? Sí, nosotros tenemos la noticia, incursionamos en este año con el ingreso de Venio en Ecuador, tenemos dos versiones. En este caso, lo que quiero comentarles adicionalmente es que este vehículo es un Spore Utility que está dirigido a un grupo de clientes que están en constante movimiento, que tienen movilidad urbana y ofrece mucha adaptabilidad, estilo y sobre todo un look juvenil. Y la propuesta de equipamiento que tenemos es bastante completa. También con la característica que siempre tenemos en Hyundai, hemos desarrollado una serie de planes de financiamiento que permiten hacer muy accesible la compra de los vehículos. Bueno, al ser un SUV, un SUV, hablaremos también ahora sobre las características de su diseño interior. Sí, a ver, en cuanto, permíteme decir que nosotros todos buscamos que los vehículos tengan un completo radio. En este caso, el vehículo tiene un equipo de audio bastante completo, de 9 pulgadas, tiene conectividad Android, Apple Car, y sobre todo, en cuanto a lo que es ya el confort de la vitalidad del vehículo, tiene realmente una comodidad amplia en todo el espacio del vehículo. Y lo más importante, también el tema de seguridad. Tengo que comentarles que en términos de seguridad, tiene airbags, tanto para pasajeros como conductor, tiene el ISOFIX, que es uno de los elementos de seguridad más importantes para el transporte de los menores de la casa, los niños. Y está equipado con ABS, con distribución electrónica de frenado, tiene control electrónico de estabilidad y también cumple con la norma INE 34 en cuanto a protección lateral de impacto. Entonces, es un vehículo que le va a otorgar mucho confort, pero además, todo el tema de seguridad, que hoy por hoy es un elemento importante en la selección del vehículo. Claro, es una prioridad. Bueno, así luce por dentro. ¿Y por fuera? Sí, tengo que también decirte que realmente el diseño es uno de los más atractivos del mercado. Tengo que comentarles también que está equipado con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, con 122 caballos de fuerza. Y sobre todo, decirles que entra en un segmento que hoy por hoy es demandado en el mercado ecuatoriano. Es un Sport Utility que le va a permitir, como yo les comentaba anteriormente, que tiene una movilidad segura y sobre todo muy eficiente porque también va a combinar el tema de ahorro de combustible. Entonces, de lo que Hyundai ha diseñado y tiene mucha experiencia en el tema de los SUVs, porque ustedes sabrán que aquí en Ecuador tenemos una línea muy importante de productos, este vehículo viene a complementar la oferta de producto que tenemos en los Sport Utility. Y en cuanto a accesorios, ¿cuáles me podría mencionar? Sí, el vehículo tiene, por ejemplo, al momento nosotros como oferta de introducción estamos ofreciendo en todos los vehículos un kit de aros de aluminio con llantas RIN 17. Adicionalmente, estamos también por introducción ofreciendo asientos de cuero en todas las versiones. Entonces, aparte de lo que ya el vehículo está bastante equipado, en estos meses el cliente que se acerca a nuestras concesionarias va a tener la oportunidad de acceder a este kit de promociones sin ningún costo. Y la parte más importante es que va a tener la oportunidad de escoger en una infinidad de planes de financiamiento que tenemos al momento. Entonces, eso es importante porque es un vehículo bastante accesible y sobre todo se va a tener la oportunidad de seguir con un vehículo que conserva lo que es la calidad y durabilidad de la marca Hyundai. ¿Cuánto cuesta el vehículo? Empieza desde $23,990 hasta $25,990, dependiendo del equipamiento. Y lo más importante es que tenemos estas promociones dependiendo de la forma de pago, de la condición de financiamiento. Es decir, que lo que queríamos ahora es invitarles a que conozcan este vehículo en los concesionarios. Estamos seguros de que vamos a encontrar la alternativa para que puedan disfrutar de este nuevo vehículo. ¿Y qué garantía ofrecen? Sí, nosotros tenemos una garantía que es superior a las demás marcas del mercado. Tenemos 10 años o 160.000 kilómetros. Estamos tan seguros de la calidad en nuestros vehículos que efectivamente ofrecemos una garantía que es una de las más importantes y más grandes en términos de tiempo del mercado. También quería comentar que nosotros tenemos un respaldo de marca con la organización Neohiunda y Ecuador en más de 45 puntos de venta. Es decir, que nos puedes encontrar en todas las ciudades del país. Y sobre todo, hemos desarrollado una red de respaldo porque tenemos los suficientes repuestos, talleres, atención personalizada y profesional. Entonces, es importante que en esta época que todos necesitamos un vehículo para movilizarnos, tengamos la oportunidad de hacerlo con una inversión inteligente. Todos queremos optimizar el uso del dinero. Entonces, nuestra marca, lo que sí va a brindarle, como dijimos, es un gran respaldo, pero adicionalmente la oportunidad de ofrecerle calidad, durabilidad y un gran valor de reventa. Entonces, la inversión es pura, es así. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación está hecha para nuestros amigos televidentes para que vayan y conozcan un poco más de este nuevo modelo de la marca. Gracias nuevamente y que les vaya de maravilla con esta introducción. Sí, muchas gracias, les esperamos. Excelente noche. Amigos televidentes, recuerden que ustedes pueden ingresar a nuestra página web, a www.telerama.es, en la sección en boga, hacen clic y listo. Tienen todas las entrevistas, los emprendimientos, las notas que preparamos para ustedes en nuestro programa. También pueden seguirnos en arroba en boga empresarial en nuestra página de Instagram.